Rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora, consideradas las más fuertes de la última década, mantienen en jaque a California. Han desatado y avivado múltiples incendios que están arrasando miles de hectáreas y han obligado a nuevas evacuaciones. Este miércoles, miles de residentes en el condado de Ventura, al noroeste de la ciudad de Los Ángeles, fueron evacuados después de que se declarara el llamado incendio ISI cerca a la biblioteca presidencial Ronald Reagan, que se encuentra amenazada. Las ráfagas de viento también alentaron un incendio forestal en el condado de Riverside. El fuego provocó evacuaciones obligatorias y ocasionó el cierre en ambas direcciones de la autopista que comunica esa área con Los Ángeles. Cientos de bomberos se encuentran apagando las brasas de otro incendio, el Getty, para que no se extiendan por una exclusiva zona de Los Ángeles. Las llamas han sido controladas en un 27%. En el norte de California hay una alerta de bandera roja por los vientos que podrían obstaculizar el trabajo de los bomberos, que han logrado contener en un 30% el llamado incendio Kincaid, que en el área de Sonoma ya quemó más de 30.000 hectáreas y mantiene a cerca de 200.000 personas en refugios.